hola muchachos como están bienvenidos al canal hoy les traemos un día bien bonito estuvimos instalando tres switches para unos trituradores de comida en un lavamanos que llaman disposos son los que cuando la vos trastes y el residuo que quedan para que no metas las manos simplemente dejes que todos los desechos que en ese motorcito y es una trituradora tritura toda la comida los desechos y los desecha por el drenaje entonces nosotros instalamos el power el switch para activar ese ese motor porque no tenía en las tres secciones de oficinas se les olvidaron a los muchachos que hicieron estas esos circuitos entonces tuvimos que romper estuviendo estuvimos ingeniando las para meter el los mc cables el cable con recubierta metálica para poder alimentar esos esos tres disposos esos tres motores y a mí me tocó venir arreglar uno que la tapa queda un poco desnivelada entonces lo viene a acomodar ahí les vamos a dejar todo el proceso que realizamos para poder acomodar esos tres trituradores espero que el vídeo les guste banda bienvenidos y suscríbete a nuestro canal para más contenido nosotros sentamos aquí en este asunto está acabando la sección es una botella de cuchillo saludos banda y para suscribirse para ver más contenido que subimos nosotros a esta plataforma de youtube un saludo para todos espero que nuestros vídeos les ayuden en algo a motivarse a querer aprender sobre este trabajo o simplemente para entretenerlos ahí podemos aclarar dudas de hecho hay de repente yo contesto comentarios que que realizan pero ya ven que por el trabajo a veces uno no salió un poco fatigado entonces por eso no logro contestar todos los comentarios pero este trabajo es muy bonito se los recomiendo si quieren aprender o destacarse en este asunto poco a poco no van a grandes experiencias nuevas espero que el vídeo les guste banda y comentamos se les dejaron poner un switch para esto mi esposo voy a poner esta carimbolka bien bien la caja pequeña así en 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 Bajarlo, bajarlo, bajarlo Bajarlo Poner el switch de ahí para abajo Poner el Lio Poner el Semoughs Poner el Luego Poner el Tito Poner el Lio Poner el Lio ¡Gracias! 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 Y el retorno que va por el motor La fase es el que trae la corriente Del panel Y el retorno es el que va para el disposo Ahí lo conectamos a la terminal Que va en el switch Acomodamos Para que quede de una manera bien Se aprieta En el sentido del reloj Para que cuando tu le des vuelta al tornillo El alambre no se estafe Por eso yo ahí le voy a dar vuelta con las 6 horas Con las pinzas para que quede acomodada En la posición correcta que debe de ir Conectado el cable Y si se dieron cuenta con el stripper Le hice como una U Para que quede exactamente en la posición del tornillo Y así sea más fácil Atornillarlo ahí Donde les he mencionado que lo voy a dar vuelta Y ya estoy acomodando Los neutrales simplemente Se hacen un joint, se amarran los dos juntos El que viene de la fase Y el que viene del retorno del motor Y se guardan en la caja Esos dos neutrales Ok Los únicos que se unen son los 4 grounds Y la línea que viene del panel Como les decía Y el retorno son los que van al switch Porque lo que hace el switch Es abrir y cerrar Nada más el circuito Ok Ahí apretamos Si es donde les explicaba Como debe ir en la posición del reloj Para que el momento de apretar En vez de hacer la fase Se cierre más Ok Y esto es lo que hacemos Ahí vamos a conectar Este es el retorno Que viene del disposo del motor Y ahí como ya vamos a ir terminando Esta parte De conectar el switch Ahí luego le ponemos tape Y lo atornillamos Ok Espero que este video les sirva Banda Si les gusta Suscríbanse al canal Y apóyennos Para seguir subiendo más contenido Ok Ok Seguid Sí 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 ¡Gracias! 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 Esto es el triturador de comida ¡Gracias! La libertad es de sucio Bueno muchachos ya acabamos hoy, creo que es el ultimo día en este proyecto, andamos haciendo todos los detalles nada más y terminamos ya, hicimos tres de estos, son tres secciones de oficina y tuvimos que pasar a tres esposos de estos, saluditos banda, nosotros nos vamos a retirar, todo listo, no menos grandita, hasta la próxima, nuestro titular.